El proceso de autenticación de usuarios es muy importante, ya que es la puerta de entrada a los datos y la información que tus usuarios te han proporcionado. Existen distintas estrategias de autenticación, pueden ser por contraseña, usando links en el correo electrónico, usando redes sociales, autenticación a dos pasos, etc. En este video vamos a hablar del proceso de autenticación con una contraseña. El proceso inicia con la solicitud por primera vez de los datos de un usuario nuevo que se esté registrando a la aplicación, es decir, el formulario de registro. Es común que los datos de registro tengan al menos dos elementos, un identificador único y la contraseña. Este identificador único puede ser un correo electrónico, un número único, un nombre de usuario, etc. La contraseña, por otro lado, suele ir acompañada de un campo para confirmarla, pero este no es un requisito indispensable. Lo que sucede cuando un usuario provee del identificador y de la contraseña es que ambos datos son almacenados en una base de datos, para poder ser consultados después. Ahora, hay algunas cuestiones a considerar al almacenar esta información. Resulta ser que es inseguro almacenar la contraseña de un usuario en tu base de datos. Recuerda que todos estamos propensos a ser hackeados y que alguien obtenga acceso ilegítimo a la información que almacenamos. Es por eso que si no queremos perder información sensible como una contraseña, lo mejor es que no la sepamos. Ahora, si no se recomienda que la contraseña sea almacenada, ¿cómo vamos a saber después si el usuario ingresó la contraseña correcta? Excelente pregunta. Lo que se guarda en la base de datos, además del identificador, es una representación de la contraseña a partir de la cual no se puede saber la contraseña original. Comúnmente decimos que la contraseña se guarda cifrada. Existen algoritmos de cifrado existentes en la industria, mismos que han sido puestos a prueba y validados para asegurar que son confiables. Por algoritmo, en este particular ejemplo nos referimos a una serie de operaciones matemáticas que se ejecutan en un orden para efectivamente cifrar la información. Los algoritmos de cifrado se dividen en dos, los de una vía y los de dos vías. Los de una vía son aquellos que luego de haber encriptado un dato, el dato no se puede conocer a partir del valor cifrado, es decir, no se puede desencriptar. Por otro lado, los de dos vías pueden ser encriptados y desencriptados, es decir, el valor original puede calcularse basado en el valor cifrado. Si te preguntas cómo es posible que no podemos desencriptarlo y para qué queremos algo que no podemos desencriptar, vamos a eso. Primero, considera que tenemos el número 300 y yo te pregunto, ¿qué multiplicación dio como resultado este número 300? Es imposible saberlo, porque bien podría ser 30 por 10 o 300 por 1, puede ser 150 por 2 o 75 por 4, entre otras diferentes opciones. Esta incertidumbre hace imposible que podamos revertir la operación de la multiplicación, lo que podría llevarnos a considerar esta operación como de una sola vía. Esto mismo pasa con los algoritmos de cifrado de esta categoría, la de una sola vía. Por otro lado, recuerda que lo mejor que podemos hacer para proteger la contraseña de un usuario es simplemente no saberla. Por eso, usamos este tipo de algoritmos para que, incluso si nuestros datos son comprometidos o robados, el atacante no va a poder conocer las contraseñas originales, únicamente va a conocer los valores cifrados de estas contraseñas. A este proceso de cifrar la contraseña lo llamamos hashing, porque usamos funciones hash para calcular el valor cifrado. Algunas de las funciones hash más populares en la industria son pbkdf2, bcrypt, script y otras mismas que pueden ser utilizadas para cifrar las contraseñas. Una vez que tomaste la contraseña, la hiciste pasar por una de estas funciones y obtuviste una representación encriptada, entonces sí, la almacenas en la base de datos. De modo que en tu base de datos quedan dos registros importantes, una el identificador único y otra el hash del password. Cuando el usuario quiere iniciar la sesión, te proveerá del nuevo identificador y de la contraseña. Lo que sucede a continuación es que cuando recibas la contraseña, volverás a hacerla pasar por la función hash para obtener el hash del password. Usando ahora el identificador y el recién calculado hash del password, buscas al usuario en tu tabla. Si existe un identificador que además tenga dicho hash de la contraseña, se crea la sesión correspondiente para indicar que el usuario ha efectivamente iniciado sesión. Este mecanismo funciona porque siempre que pases los mismos datos sobre la misma función hash, producirá el mismo resultado sin importar cuántas veces o cuándo lo hagas. Así, cada que el usuario quiere ingresar, ejecutarás la misma función hash sobre la misma contraseña para obtener el dato que guardaste en la base de datos. Esta es una descripción a nivel teórico de lo que sucede en un proceso tradicional de autenticación de usuarios. En Código Facilito, contamos con decenas de cursos en los que implementamos esta idea usando distintos lenguajes y frameworks. Ruby, PHP, JavaScript y más. Te esperamos en CódigoFacilito.com diagonal cursos. CódigoFacilito.com